3, 2, 1 y el Francisco Monsiváez y vemos, estas HMI son las que están ahí aquí conectadas entonces este, vamos para la industria 4.0 el día de hoy vamos a mostrar un tablero de la marca, casi la mayoría es de Allen Bradley tenemos aquí instalado un ControLogix del modelo L72, un procesador al igual tenemos otro procesador dentro de ese mismo rack, es un L61 enseguida de ahí tenemos un CompactLogix de la serie LR un MicroLogix 1400, un MicroLogix 1500, un MicroLogix 1000 un Stratix 5400 TAPA 3, que puede ser ruteado un rack de CLC04 un rack de un módulo 1747 ANTR para poder conectarlo, ya sea un Compact, un ControlLogix estos módulos, ya tienen que ser con la versión 26 hacia adelante tenemos otro módulo aquí, que viene siendo el FlexaIO con sus entradas digitales, análogas, para aterrumpar y un PuntaIO en nuestro lado tenemos un Siemens, un Logo tenemos también un Siemens Stick 7200, tenemos dos interfaces para hacer comunicación 485, ya sea con el MicroLogix 1000 o 1500 o al igual con el 1400 tenemos un ETAB de la marca Demrandley, este es un convertidor de medios de fibra a Ethernet un Raptor Dataflux, que es de la marca ProSoft, que es de subir ya sea los MicroLogix 1400, 1100 este, no, el 1400 no creo que haya entre Ethernet, serían 1500, 1100 y los LC03, 04, subirlos a Ethernet tenemos el Stratix 6000, Stratix 5700, un Stratix 2000 que no es no administrable un Gateway, para poder tener variables inalámbricas un Stratix 2500, un convertidor de red de la marca Anibus que viene siendo de Serial o puede ser RTU a Ethernet tenemos lo que son los E1 Plus, los E3 Plus, que viene siendo comunicación del protocolo DeviceNet tenemos el protocolo de los nuevos E300 con protocolo Ethernet un Antibar que tiene comunicación Ethernet, un PowerRex 700 y un MicroLogix, un Compact Logix, perdón, de la serie L35E estos nada más soportan hasta la versión 20, ya de ahí, ya no podemos subirlo porque ya es un, ya va a quedar obsoleto también, ya más que nada por las revisiones tenemos los LinkiDevice, también que es un LinkiDevice de Ethernet a Devicenet un Gateway de comunicación y eso sería todo, y además también un sistema de pesaje de la marca Radlike que el modelo es ST10AN eso es todo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.